Hola, en el video anterior lo que tenía parado acá, vamos a ver si, contó una Ok, yo voy a atacar a la mañana a muchos enemigos, bueno, los ataques a los nuevos enemigos, pero Cuando se bajan, ajá, y voy a atacar, yo creo que no puedo necesitar a la crítica de 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 la crítica Oh, ok, las personas que... A ver, forzos un poco sérias, no están en clara Entonces van a ser cuadradores, pueden ver las personas que pueden ser cuadradores Eh, phantom dash, personas van a moverte, pueden ser phantom dash y que es para mí Estaciones, hay exaspeciales en la estación Bueno, dejadme, ya damos Ok, pues círculo y tremor Bajadme, exaspeciales en la estación No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Qué es este lugar? ¿Un Metaverse? ¿Qué es esto? ¿Este puede ser un palazo de Alice? ¿Un palazo? Pensé que habíamos tenido polémicos. Es que ahora tenemos la app MetaNav en nuestro estropezo. No sé qué está pasando. Pero no creo que haya nada más que lo que esté aquí. Vieron a Alice en la pantalla justo como la ven, ¿no? No creo que lo vean. Pueden saber su sombra. Parece que llegamos al palacio de Alice usando ahí. ¿Ustedes lo hacían más lápiz? Ah, ¿qué no cambia el hecho de que ya estamos en seres vivos? Hacemos más información. Distribuimos a Alice. Si esto es un palazo, la estación tiene que tener una fuente. No estamos en detrás del tesoro. Esto debe tener una muy ligera pista. Si nos mandamos, podemos aprender qué nos falta. Tenemos una mejor idea de lo que hacer. Después, depende de lo que queremos. Es poxa y tenemos que hacer esto. ¿Qué? ¡Uah! 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 Oh oh No está bien, ¡haz una! Oh oh ¡Estamos justos! Oh oh Joker ¿Están impresionados? ¡Morgan! Múvete Esta es la Chica Chalice ¿Quién son estos Sombrales? Su majestad Capturamos a estos labrones Pero vamos a sacarle a sus besos Los trajimos ¿No podemos sacarle a sus besos? Explíquense Te ves muy genial ¿Cuál es tu nombre? Déjanos ir Oh, tómate El perro Chica Tú eres Joker ¿Cómo es Joker? Puedes responder de manera correcta A tu reina ¿Cómo? No, tu reina te dejaron a perder Déjala ¿Verdad? Cállate O estoy buscando que te castigue ¿Verdad? ¿Verdad? Un pedazo ¿Verdad? 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 Complecta ¿Están bien? Sí Sí, por suerte. Es una gran problemática. Tan peor que eso, ya sabía como la verdad es. ¿Qué tal de poder? Si te golpeo bien. No fue nada. Esto es bueno. No, como si fuera la gran cosa. Pues está tan molesto cuando nos ven bien. Entonces ya estamos. Ya sé que estamos en el fondo. No es que acá. Yo creo que es un lugar donde tiran a la basura. Ahora, eh, enfocamos los sensibilidades. Este lugar es increíble. Tienes que ir a las personas en la basura. Entonces, vamos a ver, vamos a caer y nos encontremos. Entonces, la menú de comandos. Y nos va a caer. Fantasismo. Dump. No, 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 no. No, 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 no. No hay que ir. ¿Qué es eso? Vamos a ver cuánta encontré ahora. Se ve como hago los cromos Estoy diciendo Sofía ¿Qué quieres que me convierta? Era un cubo Era un cubo ¿Qué? ¿Qué es este lugar? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Soy Sofía La compañía de la humanidad La compañía de la humanidad Correcto Eso quiere decir que soy una buena compañía para las personas ¿Pobre es humano? ¿Tienes un nombre? ¿Qué tal? No sé si eres una persona Estaba más rato No sé si eres una persona Estaba más rato Yo creo que ya la me marco ¿Qué tal? ¿Con este lugar? ¿Qué tal? Escúchalo ¿Puedo ser? ¿Qué tal? ¿Quién eres tú? ¿Tú, qué tal? ¿Qué tal? ¿Tú? ¿Tú? ¿Que es esto? ¿Que es el maestro? Tiene una rica muy importante ¿Qué? 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 Yo soy Sofia Yo soy Sofia Yo soy Sofia Yo soy Sofia ¿Qué? ¿Cómo te dieron aquí por los escales? ¿He hecho que no tengo memorias? ¿Qué? ¿Qué puedo creer que no tengo memorias? ¿Para qué? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Quién es eso? Creo que me quedo enamorado ¿Quién es el libro de una casa? ¿Qué es eso? 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 ¿No parece que sea una sombra? Ni siquiera parece... ¿Qué es lo que sea? ¿Qué es lo que hacemos en nuestras redes? No hay que resolver un problema con las redes. ¿En problemas? ¿En problemas? ¿Cuándo? ¿Tienes problemas? ¿Puedo ayudarme? ¿Puedo ayudarme? ¿Puedo ayudarme? ¿Puedo ayudarme? ¿Qué es eso? ¿Puedo ayudarme? ¿Puedo ayudarme? ¿Puedo ayudarme? ¿Claro he quedado en un problema. ¡Puedo ayudarme? ¿Puedo ayudarme-ed? ¿Qué es eso? ¿Era rentada en casa? ¿Puedo ayudarte? ¿Puedo ayudarme? ¿Usted puede Nummera? ¿Es todoiantly por eso? ¿Vas situaciones mas rodes de labun engaged? Pero, ¿por qué no podemos dejarla? Eh, 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 espérate, no te quedo por la zona Oca, y bajó a la zona Te voy a hacer por la zona Te voy a hacer por la zona ¿Qué? 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 No, no, no! Ok, pero no, no, no Oh, no Más o menos de eso ¿Qué? ¿Te vio a nadie? ¿Pero qué me traigo? ¿Por qué me traigo? Has tomado la semana Que no es un comportamiento hipoteno Ah, no sé cómo explicártelo pero esos chicos se llaman sombras y somos los Phantom Thieves los que sean heróioles peligrosos por el que andan a este lugar los Phantom Thieves eso es genial, ahhh que feliz lobo que es lo que quieres decir? si quieres poder cumplir mejor forma no seas sombras aquí si quieres ayudarnos, vamos juntos puedo encontrar una forma de aquí solamente tiene que esperar no en verdad me vas a ayudar no se está ayudando todo el tiempo Joker me ayudó primero, ahora le ayudaré úsame como me deciste Joker ok, voy a jugar pero... como decidas Joker hagamos dos juntos ok, eso suena bien suena bien, de acuerdo? ahhh justo con el gato y el skeleton espera, no soy una calavera ahhh la parte corta de skeleton espera espera solo no te preocupes es que no sé si ves que se dan certo la verdad es... ok soy Joker no lo olvides y soy Mono ok, no estoy libre que te molestan? jajaja 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 ok, ok estamos precaucion estamos bien pero no queremos poner en peligro que te deseliga mira ehhh después yo con el objecte y una para tratar de repetir es que me veo en el héroe espera en la sombra tic... ya miren está espera sigue allí 軟 ya esto me siento quiero que tenemos que dedicarlo a mi historia siento que hay que se encuentran en la casa no tengo que escapar nada que se encuentran me saque ok, lo tengo tampoco cuando eh ¿qué lo que? Espera, ¿qué estás haciendo? Yo, espera! No, espera, espera! ¿Quién eres? Un truco. Uh oh. Uh oh. ¿No está aquí? ¿Qué? ¿Qué? ¡Espúntale! ¡Espúntale! ¡Oh! ¡Gol! ¿Qué? ¿No? ¿Esto es una persona? ¿Qué? ¿Qué está en aquí? Estoy en una de las fantasmas. En una de las fantasmas. En una de las fantasmas. ¡Vamos! Tecnica hits a la locura, es mejor que en la escena de 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 escena. Tecnica. ¡Ah! ¡Escena! Pueden estarse aquí en la helará, ¿OK? ¿Qué está detiendo? Ok, luego decimos Espera Es muy fuerte Debes dicho que puedes pelear Pero no me lo preguntaron No solo eso, pero tu ropa ¿Qué? Es un copiador De diferente a nuestras transformaciones Copi lo que hicieron Y también así ¿Puedo utilizar personas? No solo usar la ropa Es un grupo de ¿Puedo utilizar personas? ¿Persona? Es que esto es esta de la pelea Esas cajas Es un arma No está para pelear Sofía Entonces ¿Qué eres? Soy Sofía La compañera de la pelea Sí, sí, ya escuchamos eso Es demasiado que nos queremos Pero no tenemos duda No tenemos duda No tenemos duda Si le digo Quiero decir Nuestra prioridad No Si, de verdad No necesitamos Tener la situación De la pelea Vamos que nos ayude Consolando lo que vimos No creo que tenemos La pelea Poder Poder ¿Puedo orar? Poder 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 Ok, mapas Que el que se vea es que no se vea ¿Qué? ¿Pero que el metaverse no se vea voy a cambiar aquí, la velocidad para mostrar vamos a ver si esta bien vamos a ver si esta bien vamos a ver si esta bien y ahora vamos a ver y ahora vamos a ver a fargan y ahora vamos a ver a fargan ¡Suscríbete al canal! 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 No lo vamos a jugar con él, no sé. Con 3. No termina. Termas con el Joker. ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ... ... ... ... ¿Está bien? ¿Está bien? Está bien. No es tan triste, no es tan triste Oh, no por persona Parece que tu poder está muy bien Bien amigos, ¿con qué tiene la máscara? Explíquelo Se llama la forma de sombra y de transformar la máscara, que transforma a la persona Oh, muy interesante Cuando todo el sombra se transforma Puedes tomar la máscara Puedes tomar la máscara Puedes tomar la batalla Puedes tomar la próxima PIXI Vamos Vamos a ir acá Jefe Puedes tomar la máscara Puedes tomar la máscara Pornement Puedes tomar Why Puedes tomar la máscara Puedes tomar la máscara y ahora voy a hacer esto y ahora voy a hacer eso y pique así ahora voy a hacer un poco de fuego si se puede ver si se puede ver si se puede ver ¡Apán! Nadal Thank you about this You phải Miami Hi 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 Joseph ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa eso? ¿Encontraste algo? Lo encontré. ¿Cómo no hay forma de salir de aquí? ¿De verdad? ¿Cómo no lo sabes? De repente lo sabes. ¿Encontraste algo? No hay forma de salir. ¿Cómo no hay forma de salir de aquí? No hay forma de salir de aquí. ¿Qué pasa? ¿En este? Sí. Esto es lo que detecté previamente. Sí, lo hago por salir. 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 No hay forma de salir de aquí. No hay forma de salir de aquí. ¿Qué deberías hacer? Quedarte aquí es demasiado peligroso. Yo tengo una banda de las monstruos bien. Tú lo vas a ir con sombras. Quedarte aquí solamente es el lugar. Pero... ¿Qué va a pasar? ¿Qué estás haciendo? Kiendo. No todo es lo que pasa si tú. Bueno, vamos a dejar en el puerto. Yo no creo que pasas aquí. ¿Qué va a pasar? No, no me parece que vayas con tú. Va, a ver, aquí vamos mano. La, la. ¡No! No hay nada, ¿no? ¿Qué tal? Sí. Ah, ¿sabes qué? Yo creo que es de otra manera que tú dices de la jaula, o de la cárcel. Bienvenidos. Jaula? Eh, cárcel? Sí. Espera, Sofía. ¿Dónde está? Es el asistente. Ya se las. Ah, no creo que la vea. Eh, ¿por qué no va la...? Ven aquí. No, creí que es el público, tonto. ¿Ahí está en algo? ¿Ahí está? ¿Cómo está? Esa es la voz, Sofía. Eh, ¿dónde está? Estoy... Enfrente de ustedes, dentro del teléfono de Yook. Ah, mi teléfono está hasta la madera de puta. ¿Qué es lo que pasa con la cabeza del botón? ¡Yo! Oh, apareció de repente. Ah, ¿cambiará su ropa? Eh, ¿en verdad eres tú, Sofía? Sí, soy yo. Pero, ¿quiénes son ustedes? Sofía... Ah, ¿quiénes tú? Eh... Vamos a uno solamente que me veo como un gato así. ¿Mona? ¿Eres mona? ¿Verdad? No, no, eras un mapache. Te dije eso, ya. Espera, ¿por qué estás en su teléfono? Bueno... ¿Por qué? ¿Porque soy una antidealucía artificial? Es una antidealucía artificial. ¿Eh? ¿Esta es la cosa inteligente, ¿cierto? Todavía nos dijo, es una antidealucía artificial. ¿Verdad? Ah... Ah... ¿Qué me gusta sale? Tengo... Tengo... Fui aventada en todo, pero cuando escuché el... Bueno, no, sentí el... El... Ah, no, hay auker. ¿Y, qué? Tengo aquí. ¿El rock? Ah... ¿Quién es tu morrera? Es una entrevista de visión, se transformó en datos cuando vives en él. Eso... ¿quiere decir que estás viviendo su trabajo? Es un poco pequeño, pero es lindo y tiene todo lo que necesito. ¿Quieren venir? Ni siquiera tengo la energía para regresarla. ¿Qué forma? Es bueno que estés ahí, donde vas ahora. Pero todo esto, pero no necesito nada. No sé. Pero no... No sé lo que dices, pero si no vamos con un plan, solamente nos capturaría. Tiene parte del metaverso, es su propia versión de palacio, que entramos por él. Y hasta tiene una sombra. Lo más seguro es que algo horrible esté pasando ahí, ¿no? Pero vamos a la blanca. Tiene razón, como hablaba así, no tiene sentido. Vamos al plan. Eh... Se quedan los desastados con todos los demás. Y... ¿qué hay que comparar con él? Parece que no puedo saber de este teléfono. Cuando lo veo en este mundo, me conecto al internet y aparte muchas cosas. Pero Mariah aún no está borrada. Y no tengo una forma de compararla. Lo más, estoy atorada aquí. ¿Qué debería ser? Ah... Vean a ver dónde nos está carajo. Entonces, ambas estamos quedando seguros de ver. Además, introducir a Sofía a todas las demás hay algunas cosas más fáciles. Ah, me preguntó cómo pasar esto. Especialmente cuando no escuchen todos los tipos de palas. ¿Hay más Phantom Teams? Sí. Tenemos una banda completa. Sí. Una de ellas probablemente se volverá a permitir. Ok. Ok. Eso suena genial. Divertido. Como te quedas... Ay, sí, sí. Na, ya veo. Ay, sí,.... no sé, ma lo sé de button. Después que vendré el metal boyzón con la Entonces Gordamer. Y construyó una inteligencia especial, innovadora. Ahora vive en todos lados. Bueno... Acuérdense de formar. Suena marap resonate comigo. Pero sí suena es la verdad. Àhhh… Wow... Soena marap Net leader pero bueno. Me suena lo creer creo yo. Pero... Un mundo colectivo, ¿cómo se significa? Vámonos, que sí, vámonos. Ninguno creerá, ninguna cosa, cosas, cosas. Sin embargo, hay una forma de que Sofía nos pueda saber, puedo hacer más cosas. ¿Quién está contigo, verdad? ¿Podemos hablar con ella? Sí, veamos si Sofía puede agregar algo, si nos permite saber qué está pasando. ¿Podrías agregar algo con nosotros, Sofía? Yo, ¿qué es? ¿Qué es eso? Soy Sofía, la compañera de la manera. Soy Sofía. Ah, no puedo poder ver qué está pasando. ¿Esto es un tipo de gente? Parece que hay una alma de Phantoms. Están jugando, parece. ¿Qué es lo que sí? Un diseño tan doble. Puedo sentir la interés en esta... El dolor y la... ¿Qué? No sé, entonces te sentí. Puso con los ojos. Ok, ok. Una interés en especial con... ... vueltas propias demasiado avanzadas. ¿Qué? ¿Tampoco podemos caerlo? Eh, deberían decirles eso nomás. Eh, ok. ¿Qué es lo que nos puede hacer? Justo con los artistas, soy una compañera. Soy un hérocomura. Somos estudiantes de... ... como sea. Soy también un compañero. Soy... ... estudiante de tercer año y a mí un poco de modelo. Soy Yusuke Kiteweiko. Estudialmente busco ser el maestro de las artes. So, eh, ya después, ¿eh? Soy fotógrafa acera. Estoy un poco atorada de la ciudad, pero... ... quiero ser amigos y cosas. Ah, dijiste que es genial. Bueno, eh... Eh, me imagino que Sofía y Toshiba. Eh, Makoto Hara. Ah, Yusuke. ¿Qué tal? ¿Qué tal es? Tienen un nombre mucho más normal que yo, claro. Oh, sí. Nos pasamos a esa parte. O sea, somos los antitiles, pero... Nos llamamos con nombres código de moda, tal vez... ... para que no descubran nuestros antitiles. Nombres de codi... Mi nombre, en verdad... Sí, 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 sí. Es el Modana, ¿eh? Ok, bueno, mamiya. Luego, como vean. Entonces, ¿eres un programa captado? Correcto. ¿Quería ver mi código fuente? Oh, sí, 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 sí. Muéstranme, muéstranme. Eh, cálmate. Puede ser que estamos... Ah, otra vez es prontos. Primero, ¿por qué estás en Netaverse? No sé la valoración porque me... ¿Puedes tener la versión de... ¿Puedes tener la versión de... ¿Puedes tener mi código fortalecido? ¿Qué? ¿Puedes tener la versión de... Sí, sí, sí? ¿Puedes... ¿Puedes tener... ¿Puedes tener las versiones de... ¿Puedes...? ¿Puedes verlo y... ¿Puedes... ¿Puedes tener el código Юisri? ¿Puedes tener... ¿Puedes tener que verlo? ¿Puedes tener que verlo? nada mas, no es problema, no me hagas que te moleste demasiado Sophie, estuve en la misma situación cuando conocí a estos chicos, gracias, fue demasiadas preguntas, pero tenemos demasiado, casi, si, ok, de metaverso, y lo que vimos, por lo que vieron, no sucedia que Alice tiene un palazo en su vida, si, estaba llamándose la reina, y llamando ordenes a las sombras y todo esto, no hay forma, no hay duda que es un mundo de pensamiento, algo de, pero tiene algo muy raro, diferente de los palazos, si, había humanos reales, estaban siendo tocados por, si, había personas, me parece, quiere decir, tenían acceso a un laboratorio de metaverso, pero eso desapareció por nosotros, si, esto es como cuando estoy viendo aquí, ¿Quieres decir Emma? Si, por alguna razón, esta cosa funcionó como hizo lo que pasó metálico, pero vamos a acceder la palabra de Emma, ahí, y nos vamos a dar la metaverso, no quiero decir que Emma es peligroso, pero solamente puedes instalarla, el metalab no trabaja, hay una cosa más que me está molestando, me preocupa, cuando regresamos a instalar, Emma dijo que regresamos de la cárcel, cárcel, pero una cosa que no hemos podido entender, es la llamada cárcel, en punto, muy bien, vamos a progresar más, a menos para que lo hagamos juntos, tengo un problema de entender todo esto, de que Alex es el líder, vamos a buscar juntos, creo que mientras más lo hagamos mejor, ¿es seguro que se entra ahí? ¿qué tal si buscó lo que es? No hay demasiados enemigos en la vida, está bien de entrar por ahí, bueno Ryan, vamos a regresar a ese lugar mañana, para comentar, ok, vamos a ver si, ok, estoy esperando a ver esta cárcel, entonces nos vamos a ver, ¿cuál de Conecta es bien? pero primero, quiero ver el código de Conecta, pero si, me acuerdo, voy a hacer la información, pero no se enteras nada, ¿estás segura que esto es correcto? supongo, digo, por lo menos tiene habilidades con la computadora, esto es lo que pasa cuando nos juntamos o no, vean lo que pasa en nuestras vacaciones de verano, ¿qué pasa? ¿qué pasa? vamos a ver con nuestra excursión, caminando a seguridad de Tokio, y nuestra ropa de extravaganza, extravaganza, eh, quiero decirnos tu veje en el momento, parece que tenemos que por favor, adiós, ah, maldita metaverse, eh, juro partirte hasta que seas pedazos, no puedes romper el metaverse, no, solamente guarda para las sombras, ah, por haber sido nuestro tiempo más lleno de drama, eh, vamos a ver, eh, el rey que sufre a un reviso, a su fotógrafo sufre, muchas gracias a ustedes, que gustan ustedes, ok, bueno, vamos a terminar aquí, porque ya pasó que estaba en un video, a lo mejor corto, estaba corriendo, tuve que parar, porque se fue la coraísa, entonces, como te vemos en la próxima interna, cuídense mucho, ya sí, listo, entonces, stop brocas.